hasta Pueblo Libre, donde una peligrosa banda también de raqueteros fue capturada por la policía momentos antes de que perpetraran un nuevo robo. Estas son las imágenes, en exclusiva los delincuentes quienes se movilizaban en una moto lineal fueron intervenidos y reducidos. Esto ocurrió a la altura de la cuadra 26 de la avenida Brasil. La policía ya venía siguiéndoles los pasos, luego de numerosos robos y varias de las denuncias de los vecinos que eran captadas a través de las cámaras de videovigilancia. ¿Qué fue lo que se les incautó? Celulares, todos robados, una mochila. Aquí los vemos ya reducidos, esposados. Y esperemos que estos sujetos mañana, pasado, que se les acaba la detención, no salgan de nuevo a la calle y la siguiente semana yo esté aquí contándoles la misma historia, porque ese es el problema. No basta dar un paso hacia adelante cuando retrocedemos cinco, porque el sistema le abre la puerta a la delincuencia. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir hablando de lo mismo. 60 días casi. ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está? Que no se ve el trabajo. Porque la delincuencia es un paso de cualquier autoridad. Ahora sí vamos a ir con los detalles de este operativo a cargo, precisamente de los protagonistas del mismo modelo. En este momento que nosotros patrullábamos por la vía alterna, como corresponde, nos percatamos en la motocicleta que estaba en el carril central de la Brasil, cosa que no es algo normal, porque eso solamente son para vehículos de transporte público. Entonces es el momento que nosotros... y venían a excesiva velocidad. Por eso es el motivo que nosotros procedimos a intervenirlo. Hemos podido encontrar 15 teléfonos celulares, que según presumimos, es producto de todos los robos que han estado realizando durante el día. Ellos utilizaban un arma de fuego, registran una serie de denuncias, tanto por robo agravado, hurto, en diferentes años. Los intervenidos son Luis Ricardo Canchaya Ruiz, de 21 años, alias Pelao, y José Luis Ramos Salas, de 24 años, alias Chato. Hemos implementado algunas estrategias a fin de intervenir toda moto lineal que vaya con dos ocupantes, porque como sabemos, los delincuentes están utilizando esta modalidad para realizar sus actos ilícitos. Gracias. 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 Gracias.